Estamos de regreso en el sol de la tarde, miren, un día como hoy, hace 33 años, murió don Antonio Guzmán. Nosotros en una oportunidad hicimos un trabajo a propósito del programa Un Tiempo Después y del suicidio de don Antonio. Hay personas que nos están escuchando a esta hora que no saben que un presidente dominicano en ejercicio se quitó la vida en el baño de su despacho en el Palacio Nacional. Hubo muchísimas especulaciones al respecto, pero lo cierto es que aquello fue una depresión no diagnosticada y por lo tanto no tratada, pero de eso seguiremos hablando en un rato. Sí, tenemos en la línea telefónica a Roberto Lebrón, el vocero de la MED. Buenas tardes, Roberto. Saludos, Cristian, y a los demás amigos que están ahí. Hola. Roberto, queremos información sobre un accidente en agua San Francisco de Macorís. Ustedes dieron una primera información con muchas personas graves. Hay otro accidente aquí en San Cristóbal, Baní. Además, el hecho del individuo que impactó a varios vehículos y que era perseguido por las autoridades. Correcto. En la carretera que enlaza al municipio de Sánchez, provincia Samaná, con el municipio de Nagua, que es la común cabecero de María Tendida Sánchez, se produjo un accidente en las primeras horas de la madrugada de hoy, digamos, en el que resultaron heridas unas 12 personas, incluidas una niña de dos años, y además involucrado en el accidente un agente de la Policía Nacional que por su condición de gravedad fue necesario trasladarlo de urgencia al Hospital General de la Policía, aquí en la capital. Una gran parte de los heridos fueron recluidos en centros médicos de Nagua y en el Hospital Universitario Regional San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. No les ofrezco los nombres ahora mismo porque he salido de la oficina y estoy estacionado en la avenida conversando con ustedes. De manera que confirmo la información de ese accidente grave entre un carro, un automóvil y un microbus de pasajeros. Repito, eso fue en la denominada Poza de Bojón, kilómetro 7 de la carretera que enlaza Nagua con Sánchez. Con respecto al accidente de San Cristóbal, todavía no tengo la información. He escuchado el dato por la radio que llevo acompañándome, entonces voy a llamar a la central de radio para que me ofrezcan las informaciones. Con respecto a lo que usted indica del señor Wendy Guerra Sánchez, es un individuo que esta mañana, eso de las 10, guiaba de manera atropellante por la avenida Winston Churchill en dirección sur-norte, después de pasar la avenida Independencia, a la altura de la calle Víctor Garrido Puello, fue interceptado por agentes de AMET. Había anteriormente impactado tres vehículos y atropellado a una persona. Se dirigía de acuerdo a las informaciones que tengo y que me obligaron los oficiales que estaban en la escena. Esta señora iba al área de trabajo de su expareja, de la que tiene o tenía impedimento de acercamiento en derecho, creo que se llama, ¿cómo se llama? Corréjame si dice que ustedes ahí que saben, son abogados. Un abogado de protección, de alejamiento. De alejamiento. Protección de alejamiento. Este señor, además de embestir esos vehículos y no parárselo en ninguna circunstancia, ningún llamado, trató de embestir a tres miembros de AMET, lo que obligó a uno de los agentes a utilizar su arma de reglamento y hacerle un disparo en uno de los neumáticos para que se detuvieran. Acepto, lograron detener a este hombre violento, violento, vociferando palabras impublicables. Fue necesario llevarlo hasta la casa de guardia en AMET. A los fines de esta tarde, ponerlo a disposición del Ministerio Público para que lo someta a la justicia, primero por violar la ley 241 y luego por las infracciones que cometió. Ya sabrá, ya sabrá el Ministerio Público cuando, por haber violado, supongo yo, de acuerdo a los datos que tengo, la orden de alejamiento que tenía de separar, de la que no conozco el nombre, repito, se trata del señor Wendy Guerra Sánchez, cuya edad no conozco porque el informe que me ha pasado del cabo Luis Eduardo Jiménez no ofrece ese tipo de datos, Cristian. Lebrón, ¿cuál es, así a modo muy amplio, la experiencia de AMET con los infractores que sometía a la justicia? Te lo pregunto porque a veces tenemos jueces y fiscales como muy benignos, muy banales, y el otro tema es que tenemos una ley de tránsito antiquísima que a todas luces amerita reformarse. O sea, este joven cuando viene a ver ya está libre y el hecho ocurrió esta mañana. Bueno, como usted sabe, AMET es un actor importante dentro del proceso para lo de la aplicación de la ley 241, como usted bien dice, Aníbal, es una ley muy vieja del 28 de diciembre del año 1967, además de que a pesar de que tiene unas 23, 24 modificaciones, sin embargo, AMET no tiene ningún tipo de influencia, digamos, y usted lo sabe ya, es que la mayoría son abogados, porque todo depende de las acciones que adopte el Ministerio Público como persecutor, como acusador, y además, obviamente, como es odio, la fiscal, digamos, el juez apoderado, el juez de la jurisdicción de que se trata, en este caso, el juez especial de tránsito, donde esté ese tribunal, o el juez de paz ordinario, o el juez de paz municipal, que en ocasiones tiene atribuciones para conocer casos de este tipo de violación. Roberto, gracias. Gracias. Roberto Lebrón, vocero de AMET. Yolanda, hacía el comentario sobre el aniversario de la muerte de don Antonio Guzmán, encontrado muerto en el baño, ¿verdad? Sí, en el baño. O en la peluquería. No, no, en el baño. En el baño. En el baño, en el baño de su oficina. Que estaba en el tercer piso en ese momento, en el despacho. Hay que saber lo que implica para un país durante la transición, porque esto ocurrió en la transición justo antes de que asumiese Salvador Jorge Blanco como nuevo presidente, o sea, un gobierno del PRD dio paso a otro gobierno del PRD, y don Antonio, que había sido autor de iniciativas muy importantes para favorecer la democracia. Recordemos que don Antonio Guzmán llega en 1978, luego de los 12 años de Balaguer, y le corresponde a Antonio Guzmán tomar decisiones bien fuertes para desmontar la maquinaria represiva. Entonces, de golpe y borrazo, Antonio Guzmán llega, emite el decreto, manda retiro a todos estos generalotes, y se crean situaciones de tensión. Fue un gobierno verdaderamente de transición, de transición en todos los órdenes, con luces y sombras, pero como todo, la política es una guerra, y en las guerras la primera baja es la verdad. Y se manipuló mucho la información en torno al suicidio de don Antonio. La verdad, lo que pude investigar, lo que nosotros pudimos constatar, no solamente tomando el testimonio de las personas allegadas a don Antonio, sino personas que, con autoridad en la materia de la salud mental y todo lo demás, don Antonio, y era difícil diagnosticarlo en esta época, en aquella época, perdón, estamos hablando de 1982, 84, perdón, en 1984, 82, sí, sí, porque en el 84 fue la poblada, fue en el 82, 78, 82, exacto, estamos hablando de que en 1982 la depresión no era tratada y vista con la normalidad con que se aprecia hoy. Don Antonio dio claras señales de que estaba deprimido. Tristemente, no se conocía y mucho menos podían imaginarse que una persona que viene tomando decisiones fuertes, que ocupa la primera jerarquía de la administración pública, se va a deprimir, porque tengan en cuenta que se consideraba que la depresión es una cosa que a la gente muy macho no le daba. Eso no es verdad, que un guapo como don Antonio se va a deprimir. Pero una mujer. Exactamente, es decir, había toda clase de mitos y falacias alrededor de la depresión. El propio Hipólito Mejía contaba como algunos empleados de don Antonio, y es bueno recordar que Hipólito llega a la política con don Antonio, porque Hipólito era como hijo de don Antonio y de doña René, amigo de Iván Guzmán, hijo de don Antonio que falleció. Hipólito era muy allegado a ellos. Y que empleados de la finca llamaron a Hipólito para que fuera a hablar con don Antonio, porque la expresión era que el viejo se sentaba, esa fue la expresión que utilizó. Nosotros decían, es que el viejo se sienta y llora, o sea, se sentaba en soledad. Entonces, la soledad de un presidente en transición es terrible, pero eso no amerita que una persona se quita la vida. La presión, las acusaciones de corrupción son terribles, pero eso no lleva a una persona a quitarse la vida. Ahora, todas esas presiones, con una persona aquejada de depresión, sí explica que haya tomado esta decisión. Él había quedado de reunirse con la familia más tarde, sin embargo, había llamado a Palacio, a quien era ministro de las Fuerzas Armadas, y le hizo una advertencia de preservar el orden, no importa lo que pasara. Su yerno lo estaba esperando para acompañarlo a reunirse con la familia, y estando el yerno esperándolo en Palacio, oyó el disparo, entraron todos y encontraron al presidente dominicano tirado en el suelo, sangrando por las heridas de bala. Lo llevaron a operarlo. Lo llevaron a operarlo. No fue exitosa la operación porque ya no había nada que hacer. O sea, él llegó vivo y lograron iniciar la operación, pero unas pocas horas después falleció don Antonio Guzmán Fernández, un presidente fundamental para las libertades civiles, un presidente que tomó decisiones muy valientes, y que lamentablemente terminó su vida de manera muy trágica. Es probable que en el entorno íntimo, cercano, del presidente Antonio Guzmán, mucha gente estuviera al tanto de los problemas de depresión que estaba padeciendo el presidente, en un momento en que prácticamente faltaban apenas unos días, 43 días para entregar el mando al presidente electo, por cierto, de su partido, el doctor Salvador Jorge Blanco. Pero fuera de ese entorno, yo tengo que decirlo, porque como comunicador, periodista, estaba también trabajando en el gobierno, en ese momento era regidor del ayuntamiento del Distrito Nacional y era director de comunicación de la Corporación Dominicana de Electricidad. Es decir, estaba cerca de los engranajes del poder. Y puedo decir que no había recibido ninguna señal de que el presidente Antonio Guzmán estuviera pasando por ese trance depresivo. Lógicamente, después que ocurrió el hecho y comenzaron a circular las versiones oficiales y los informes médicos sobre el hecho, pues la gente aceptó que efectivamente se trató de un suicidio. Pero puso precisamente en el tapete la realidad de los gobernantes cuando se ven en esa circunstancia. Yo me imagino que por una situación parecida, aunque evidentemente con efectos diferentes, estuvo también el presidente Joaquín Balaguer, cuando después de 12 años consecutivos del poder, más otros 30 en donde había compartido roles estelares también en el gobierno, en la dictadura de Trujillo, bueno, pues de verse, de repente, verse fuera del poder, después de prácticamente estar, ser la figura más importante de una sociedad, de una nación, tiene que eso necesariamente tener un impacto en la vida y en la, vamos a decir, en el temple emocional de una persona, de un político, de un gobernante. Pero, pero en un momento también hay que decir que para esa época, un presidente salía del poder y prácticamente, y prácticamente estaba descartado para volver al poder, sobre todo en el caso de un gobernante del Partido Revolucionario Dominicano. Estaban enemigos. Sí, por eso. O sea, en honor y respeto a la verdad histórica, completen el comentario. Exacto. Él, estaba Antonio Guzmán y el grupo de Antonio Guzmán estaba siendo perseguido, o sea, en transición por el equipo que venía. No era propiamente una persecución. Sí, hubo una declaración. Homenazos. Sí, hubo una declaración del presidente electo, Salvador Jorge Blanco, que hablaba de que en su administración no habría contemplación para nadie. Y eso se entendió realmente como una amenaza directa Esa eran las declaraciones públicas, pero lo que había es subyacente, eran otras cosas. Además había muchas denuncias de corrupción en el entorno de don Antonio e indudablemente que ese era un gran peso para él. Y era muy ruda la lucha. Y recuerda que la campaña se hizo sobre la base de manos limpias. Aquella foto, muy buena foto, de Jorge Blanco con sus manos limpias para después ese gobierno haber terminado como término. Vamos a un segmento interesante porque vamos a tener una rifa en breves momentos. La Fundación Francina Hungría, ustedes saben que organiza el clásico Beat Baseball para el próximo domingo. Este domingo, pasado mañana. Estadio Quisqueya a las 4 de la tarde con la participación de los integrantes del equipo subcampeón mundial de Beat Baseball, de Blackhawks, de Austin, Texas. Quienes se enfrentarán al equipo dominicano, huracanes del Caribe. Tenemos 6 boletas y 6 camisetas. Así que vamos a comerciales, a Mauri les indica los números telefónicos y usted nos llama y va a tener camisetas y boletas.